¿Qué pasa con la periodista Moni Valencia? Un programa de espectáculos, personalidades, redes sociales y gente como uno. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a ¿Qué pasa con Moni Valencia? Su programa favorito de los domingos, ¿cómo de que no? Saludo a Abby, nuestra productora, ¿qué tal Abby? A Lalo Llamas, nuestro CEO de Promo Estéreo, al personal de Promo Estéreo, a nuestros queridísimos amigos que nos siguen cada domingo en todas las plataformas y que nos buscan toda la semana porque toda la semana le dan like a nuestros programas. También estamos en Spotify para quien desee saber. Hola, maestro, bienvenido aquí. ¿A qué pasa? Tenemos al maestro Miguel Ángel Villanueva y vamos a platicar con él. Hola, Luigi. Y vamos a hacer una entrevista con la licenciada Angélica Avendaño. Ella se encuentra, entiendo yo que en Mérida, no he preguntado, pero ahorita le vamos a preguntar. Ella es empresaria y tiene un proyecto que es Food Palace. Vamos a platicar con ella. Hola, ¿qué tal, licenciada Angélica Avendaño? Le saluda Mónica Valencia desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, Moni? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí a la orden. ¿Se encuentra en la Ciudad de Mérida? Es correcto, desde acá te saludo. Ah, muy bien, ¿y qué tal el calorcito por allá? Súper sabroso, como para estar en la playa ahorita. Ay, qué rico, qué envidia, lástima que nosotros no tenemos playa, lo único que tenemos son inundaciones. Es broma, pero bueno, pues es parte de. Angélica Avendaño, ¿de tú o de usted? Correcto. ¿De tú? ¿Hablamos de tú? De tú, por favor. Ok, muy bien, Angélica. Sí, de tú. Vamos a platicar acerca de Food Palace. ¿Cómo nace la idea de abrir un restaurante de comida rápida en Yucatán? Pues fíjate que nosotros siempre hemos creído que la comida es el motor que mueve al mundo. Entonces, pues muy particularmente nosotros nos decidimos especializar en la comida América italiana. Y justo te lo digo en este orden, porque nuestra propuesta va enfocada en la comida que nace en Estados Unidos, pero de la mano de los migrantes que llegaron desde Italia. Entonces, nosotros consideramos que el día que se juntaron se hizo una gran sinergia de sabores y culturas, y pues esto realmente nos apasiona. ¿Por qué en Mérida? Pues naturalmente por el crecimiento que está teniendo actualmente Yucatán. La verdad es que todos los días se habla de este crecimiento en el estado, y no solamente se habla, sino que se puede ver y se puede palpar. Y inclusive, pues somos una zona altamente turística. Entonces, no nada más estamos enfocados en la gente que ya vive acá y quiere más ofertas de sabor, sino en mismos turistas, ya sean nacionales e inclusive internacionales. Muy bien. ¿Ustedes ya abrieron el restaurante? Sí, ya está abierto. ¿Y cuántas sucursales tienen previsto poner en Yucatán? Pues mira, ahorita la realidad es que apenas aperturamos esta primer sucursal. Sí, por supuesto, dentro de nuestras miras está abrir fronteras y horizontes, pero bueno, ahorita estamos como que en el aquí y en el ahora, y estamos descubriendo pues todo lo que el mercado tiene. Sí, por supuesto, a futuro abrir más sucursales, pero pues ahorita no te tendría como un dato específico como me gustaría darte. Pero vamos a tener unas 10 por estado, más o menos, ¿no? Bueno, esa es la idea. Les vamos a echar porras. Sí, el plan, por supuesto, el plan, gracias, por supuesto, el plan es crecer. Eso, de eso no hay duda. ¿Existe en la Ciudad de México esta cadena? ¿Algún restaurante o no? Somos la primera y decidimos Mérida para comenzar. Muy bien. ¿Y cuál es la especialidad? Así que cuando vengan por acá. Ah, claro, vamos a ir, vamos a ir seguro. Vamos a, cuando vayamos a América, a Mérida, todos vamos a pasar al restaurante Food Palace. ¿Qué especialidad tienen en este restaurante? Pues mira, como te decía, tenemos comida americo-italiana, entonces justo tenemos una oferta que, la verdad, me gustaría platicarte nuestro menú intero. Sí, claro que sí. Ya que pues hemos invertido, hemos invertido mucho tiempo y mucho amor en la selección de nuestros ingredientes. La verdad es que tenemos mezclas de sabores muy particulares. Nuestros dos principales productos, digamos, las columnas, son por un lado las pizzas, que son las pizzas, nosotros nos especializamos en las pizzas americanas, las más clásicas, las que todo el mundo conoce, las que son súper rugientes. Y también del otro lado tenemos a las sliders, que las sliders, te pongo un poco en contexto, son mini hamburguesas cuadraditas, pero que están hechas de ingredientes muy particulares, como son carne 100% de rest choice, y hacemos la hamburguesa de una manera muy particular, se llama smashed. Esto significa que tenemos como la albondiguita de la hamburguesa, y la ponemos directamente sobre la plancha ya caliente, y presionamos. Esto hace que la carne saque sus jugos y se cocinen sus mismos jugos, y hace que tenga una capa caramelizada de la misma carne. Adicional a que le ponemos queso americano, cebolla caramelizada, y el pan que horneamos directamente en casa desde cero. Entonces la verdad es que son productos de muy buena calidad, y la mezcla, la sinergia de estos sabores es un boom en la boca. Sí, cómo no, y a nosotros ya se nos está antojando, porque venimos sin desayunar, imagínense nada más, ¿no? Pues es delicioso. ¿Y en qué zona se ubican dentro de Mérida? Mira, actualmente estamos en la zona norte de Mérida, estamos, la colonia se llama Colonia México, y pues para que nos ubiquen muy rápido, estamos a dos calles de prolongación Paseo Montejo, que pues es una avenida muy importante acá en Yucatán. También adicional a que nos pueden poner en Google Maps como Food Palace, con doble Z, y Google Maps sin problema te va a llevar hasta nuestras puertas. ¿Y qué tal andamos de precios? Porque eso es también muy importante, ¿verdad? Porque la competencia es mucha. Sí, por supuesto. Pues fíjate que la verdad considero yo que es súper bien. Siempre en Food Palace hemos pensado justo en poder estar al alcance de cualquier presupuesto y de cualquier bolsillo. Tenemos, por ejemplo, estas sliders que te platico, están desde $35 pesos, ¿no? Entonces son precios súper, súper accesibles, que inclusive en una sola visita con nosotros puedes probar varias de nuestras especialidades para que no te quedes con las ganas de probar muchas cosas. Y ya en una segunda visita, inclusive ya puedas como tener enfocados tus best, ¿no? Tus mejores ítems del menú. Y, por ejemplo, los horarios. Si yo quiero ir a cenar, ¿a qué hora cierran, por ejemplo? Estamos actualmente elaborando de lunes a sábado desde las 12 del día a las 7 de la noche. Esto porque igual no estamos haciendo como un sonde en el mercado, pero así como la demanda nos lo vaya solicitando, vamos a ir abriendo más, tanto en días, como el horario también se va a ir haciendo más grande. ¿Y ustedes piensan ser una franquicia? Pues te reitero, la realidad es que ahorita estamos conociendo el mercado, pero por supuesto que no tenemos los, no estamos cerrados a ninguna idea, ¿no? La idea es ahorita conocer al mercado y posteriormente ya con información de primera mano y con números en mano, pues ya determinar cuál sería la mejor forma de crecimiento para nosotros. Pero crecer, eso sí es un hecho. ¿Y qué tal la respuesta? ¿Cómo les ha ido? Pues hasta ahorita muy bien, muy bien. Fíjate que sí, nuestros sabores sí han sido diferenciados, ¿no? O sea, sí nos comentan que tenemos como un balance de sabores y que inclusive, pues el hecho, la verdad es que la gente se impacta mucho cuando se enteran que todo desde nuestro pan, ya sea de pizzas o de sliders o de Doguinis, que es otro de nuestros productos que son hot dogs italianizados a través de ponerles carne a la boloñesa más queso cheddar arriba. Te lo cuento y se me asa agua la boca. La verdad es que sí, suena muy atractivo, claro, por supuesto. Sí, entonces cuando saben que todo el producto está hecho en casa, la verdad es algo que le suma mucho a las personas. ¿Y en qué momento se complica un poquito por los sabores conocidos de una región que quieren que ustedes los incorporen? ¿Han pensado en hacer algún platillo relacionado con la zona? Pues mira, ahorita como realmente nuestro enfoque es américo-italiano, preferimos como estar enfocados en esa parte. Pero la realidad es que el público yucateco, yucateco y nacional e internacional, la verdad es que son muy nobles, ¿no? Y están siempre abiertos a descubrir nuevos sabores. Entonces sí, la realidad es que la gastronomía yucateca es de lo más deliciosa del mundo. Sin embargo, por supuesto, los locales habrá días que también quieran variar, ¿no? Quieran tener otra propuesta de alimentos y ahí es donde entramos nosotros. Por supuesto. ¿Ustedes están en un centro comercial o algo así? Porque yo no ubico porque no conozco, la verdad. Claro. Sí, bueno, estamos en una plaza. La plaza se llama Plaza Los Laureles. Ah, muy bien. Para que todo el público sepa y cuando vaya para allá, no se pierda esta delicia de Food Palace. Es correcto. Y pues entonces déjame darte nuestros números. Bueno, de todas nuestras formas de contacto, si me lo permite. Por supuesto que sí. Fíjate que ya la próxima semana inclusive ya vamos a tener en línea nuestra página de internet, desde donde se van a poder hacer pues ya directo los pedidos. La página es foodpalace.mx. A partir, te reitero, de la próxima semana. También por otro lado, te comento que nuestras redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, también ahí nos pueden encontrar como arroba foodpalace. Reitero siempre con doble Z. Nuestro número telefónico para hacer pedidos directo en línea es 9995-002863. Pero también para quien prefiera mejor con un WhatsApp buscarnos, estamos en el 9996-357171. Pues le agradezco mucho la entrevista. Les deseo muchísimo éxito y felicidades a los emprendedores. Al contrario, Moni, muchas gracias por darte el tiempo y ojalá que cuando estés en Mérida nos vayas a visitar. Claro que sí, todo el equipo de aquí de ¿Qué pasa? Vamos a irnos a dar unas vacaciones porque ya, la verdad, ya no las merecemos. Le mando un abrazo. Sí, perfecto. Te mando un abrazo, Angélica. Muchas gracias. Buenas tardes. Igual, hasta luego. Buena tarde. Continuamos. ¡Gracias! 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 Pues estamos muy emocionados con la presencia del maestro Miguel Ángel Villanueva, que es la segunda vez que nos visita. Eso significa que algo bueno, algo bueno sembramos, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido a ¿Qué pasa, querido maestro? ¿De tú o de usted? De tú. De tú. Siempre de tú. Que eso me da muchísimo gusto, aunque de todos modos, de tú o de usted debe de haber un respeto y sobre todo a una institución como el maestro Miguel Ángel Villanueva. Quienes no conocen al maestro Miguel Ángel Villanueva, les quiero decir que es el flautista más activo como solista en México y uno de los más importantes generadores a nivel mundial de música nueva para flauta transversa como instrumento solista. ¡Qué bonito se escucha eso! Flauta transversa. Yo no me imagino cuántos flautistas de transversa hay en México. Sí podemos saber eso. Sí, bueno, hay muchísimos, tanto estudiantes como profesionales, que nos dedicamos a esto, pero no son suficientes para abarcar el país. De verdad. Sí, son pocos. Yo creo que el problema es que nos concentramos mucho en, digamos, en el ámbito musical y en realidad deberíamos salir un poquito más hacia la sociedad y tocar más fuera de los... ¿Y qué hace falta para que eso ocurra, maestro? Pues, por ejemplo, que instituciones que no tienen nada que ver con la música se vinculen con nosotros, ¿no? Es una labor entre nosotros de ir a instituciones como bancos, periódicos, escuelas y ofrecer recitales, ofrecer actividades... O sea, hay que hacer mucha labor de relaciones públicas, ¿por qué? De difusión. De difusión. Porque esto es muy importante. Ustedes saben tocar, pero hay una parte que a veces se complica, porque ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Quién es el que da el sí, verdad? Porque uno a veces está toque y toque puertas y no da con el que autoriza los presupuestos. Sí, y las personas que están al frente de la organización de actividades culturales dentro de sus empresas, sería bueno que se vincularan con las escuelas profesionales de música. Estoy hablando de la profeta de música, del conservatorio, la escuela superior de música, la escuela Olimio Listri, y ahí hay muchos muchachos que necesitan hacer, por ejemplo, servicios sociales, o jóvenes profesionales egresados de estas escuelas, que podrían proponer proyectos muy interesantes a todas estas empresas con diferentes instrumentaciones, claridente, flauta, piano, oboe, clavecine, pida y mucha actividad dentro de las escuelas, pero como no tenemos vínculo con esas personas clave, como les dices, pues no se logra difundir la música al nivel que podríamos hacer hoy en día. Claro, en el caso del maestro Miguel Ángel Villanueva, él es conocido, además de su larga trayectoria, bueno, porque tiene un pool, un equipo de prensa que trabaja para apoyarlo, lo cual es muy importante que muchos artistas no dominan esa parte, no saben qué hacer, y es importante que los artistas, bueno, incipientes o avanzados, se hagan de un equipo de prensa para que los apoye también a este tipo de labores, porque no solamente es la difusión, sino las relaciones públicas, que no siempre, no siempre van de la mano, por una parte es la prensa, y por otra parte son las relaciones públicas. Eso, bueno, de hecho es toda una carrera para poder estudiar, bueno, se estudia relaciones públicas, porque todos podemos de alguna manera buscar y demás, pero no, hay un tratamiento, hay que representar al artista, hay que hacer una serie de cosas que requieren una especialidad. Y hablando de especialidades, a ver maestro, estoy leyendo aquí que va a ser su examen de… Grado. De grado, de doctor, qué barbaridad, y eso cómo es. Bueno, lo que pasa es que, como yo me muevo en el ámbito académico, porque soy profesor de la Facultad de Música, pues es importante ir subiendo… De grados. … los grados, ¿no? Ajá. Entonces, hace años la facultad me dio una dispensa de grado, la UNAM, porque la UNAM también maneja equivalente, ¿no? Entonces, bueno, reconocemos que usted tiene la experiencia y el currículum equivalente a un grado de doctor y le ofrecemos la dispensa de grado, pero no es el grado. Ya. Entonces, yo… Hay que ponerse a estudiar y acreditarlo en un examen profesional, como debe de ser. … atrás, y entonces elaboré mi tesis, entonces la repensa de la tesis fue el miércoles pasado. Y podemos saber el título de la tesis. Sí, fue Música Mexicana para Plante de Orquesta del siglo XXI, que es básicamente a lo que me he dedicado en los últimos 20 años, y habla de la generación de repertorios, ¿no?, de compositorios mexicanos, y parte de este repertorio lo he llevado fuera de México, a Canadá, lo he llevado a Colombia, a Ecuador, a Brasil, y ha tenido muy, muy buena respuesta. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer tu tesis de doctorado? Bueno, fueron dos años, dos años de escribir y un año de correcciones, porque hay que enviársela al comité doctoral, que está firmado por cinco personas, bueno, primero por tres personas y después al jurado, y cada uno le va haciendo a uno observaciones, y hay que atenderlas, hacer los cambios, las movimientos. ¿Y cuándo es el examen profesional? Bueno, en la defensa de tesis fue la semana pasada. Ah, ya. Pero el examen, el examen que es abierto al público, y que podría venir a la una de la tarde en la Facultad de Música de la UNAM, es entrada libre, es el martes 19 de septiembre. A la una de la tarde. Ah, qué día, qué día, escogió la UNAM, porque ellos son los que otorgan las fechas. No, fui yo. ¿Ah, sí? Porque también tiene que ser una fecha en la que puedan todos los simbólicos. O una fecha simbólica, para que nadie se le olvide que su examen profesional va a ser. No, pero, pues te deseamos mucho éxito en tu examen profesional, digo, con toda la experiencia del mundo para defender una tesis, digo, por favor, y además, pues tener la oportunidad, ¿verdad?, de tener ese grado académico, y así como que van respetando, ¿verdad?, ya se va respetando, aunque puedes tocar sensacional, pero qué bonito decir, yo soy doctor en música. Pues sí, sobre todo porque, como decías al principio, ¿no? Bueno, en realidad, yo parto del principio que somos personas, que tratamos como personas. Los grados académicos, bueno, pues está bien, es una satisfacción personal realmente. No, pues es la, terminar un ciclo, ¿no?, una meta, por supuesto, eso tiene mucho valor, y estamos viendo que próximamente el 27, es una conferencia Estrategias de Organización y Orientación Global de Estudios. Sí, eso está dirigido a los estudiantes de la Universidad, para que justamente no se, o sea, para abrir su panorama, que no se enfoquen, o que no piensen que basta con tocar bien un instrumento para crear una carrera, también está la cuestión de la promoción y la difusión del trabajo, y ahí donde interviene el vínculo con los ERP. Tú ya tienes mucha experiencia en eso y les puedes decir, ¿verdad? A ver, chicos, si no, nunca los van a conocer, eso es muy importante, y además que te genera, pues, trabajo, ¿verdad? No solamente es de que te conozcan y que seas famoso, no, que te, hacer un trabajo, una labor para que te contraten. Claro, así es, es una retroalimentación. Es la retroalimentación. Porque hay músicos que son muy buenos y nadie los conoce, y al revés, hay músicos que no son tan buenos, pero son muy buenos. Fíjate que aquí, aquí han venido varios jóvenes que, que me platican que su grupo tiene 20 años o 15 años, y yo digo, ay, pero pues yo me pongo a pensar por qué nadie los conoce o qué no han estado haciendo bien, ¿no? Porque a la par, yo siempre les digo, a la par de que ustedes están naciendo, surgiendo, a la par deben de, pues, de picar piedra justamente para ir equilibrando las fuerzas y que tú cuando vas creciendo musicalmente y de todas las maneras, tú ya seas una persona posicionada. Es, es muy importante posicionarse, y más en este país, y más en la música, ¿verdad? Porque los músicos, yo creo que es una, es una carrera de verdad de mucho amor, ¿o no? Sí, 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 y sobre todo mucha disciplina, pero la formación que nos dan en las facultades, en las escuelas, está, es un poquito estrecha. O sea, ha cambiado últimamente, porque ya las escuelas ya están tomando en consideración la asignatura de gestión cultural, ya está dentro del plan de estudios, porque se dieron cuenta que no basta con tocar bien un instrumento, hay que saber relacionarse con los diferentes medios de comunicación, o establecer un plan de trabajo, un plan de difusión, todo eso ya se está viendo actualmente, pero todavía hay mucho trabajo por hacer de, o sea, hacia afuera, es decir, hacia la sociedad. Y hay muchas empresas que a veces no saben qué hacer, que siempre organizan lo mismo. Sí. Y bueno, nos gustaría hacer algo diferente. Llaman a Los Ángeles Azules. Ah, ¿por qué? Dime si no es uno de los grupos más conocidos, Los Ángeles Azules. Y digo, qué padre, por supuesto, tienen mucho éxito y lo que sea, pero no todo en la vida son Los Ángeles Azules, ¿no? La verdad, ¿no? Lo ideal, lo ideal para el público en general es que tengan una oferta de diferentes... Exacto, para que escuchen. Es más, inclusive por horas. Bueno, es como en las bodas a veces, ¿no? En las bodas, bueno, pues no todo es pura música salsa, porque luego ya están bien cansados y ya quieren así como que la romántica. Es de todo, en esta vida también debemos de... Pero para eso debemos de conocer, debemos de conocer. A ver, ¿cómo llega Miguel Ángel Villanueva, su primera oportunidad o cómo buscas tu primera oportunidad para entrar a una orquesta sinfónica? Bueno, depende del tipo de orquesta, porque no es lo mismo entrar a una orquesta institucional tipo de jazz artes, por ejemplo, la Sinfónica Nacional, la Bicama Nacional. Que ahí ya tienen a su equipo. O sea, ellos tienen la orquesta, pero yo voy como solista, es decir, como un invitado. Ah, ya, ya. Entonces, con este tipo de orquestas hay que hablar con el director y con la comisión de programación. Pero en provincia, ahí generalmente los directores son como emperadores. Entonces, si habla uno con ellos y llega uno a un arreglo con ellos, es seguro que los van a programar. Entonces, lo que hacen. Hay que saberse el caminito. Así es. Y eso también te lo da la experiencia. Así es. Y bueno, yo he llegado a las orquestas, así con los directores. Mi nombre es Miguel Ángel Villanueva y quiero tocar como solista con la orquesta. Ajá. ¿Sí? Así bien seguro. Así bien seguro. Y entonces ya me dicen ellos, no, pues mira, sí, sí se puede, pero no ahorita, o ya tengo programado todo el año. Entonces, le digo, bueno, ¿cuándo le puedo llamar para poder ser considerado en la siguiente temporada? Ajá. Ah, pues llámame en diciembre. Y llamo en diciembre y no, espérame enero. Y así, poco a poco. Pero eso fue al principio. Ahorita ya prácticamente todos los directores del país ya me conocen, ya saben quién soy. Y ahora ya no te las abasto para llegar a todos los a los que te están llamando, ¿no? Bueno, más bien ya nada más, ya no los voy a ver personalmente, nada más les envío un mensaje preguntándoles si hay oportunidad de... Pero ahorita estoy muy enfocado en llevar la música de México fuera del país. Y es ahí donde están parte de mis siguientes actividades. En octubre voy a Ecuador, a Guayaquil. Ah, muy bien. Y la semana siguiente, la primera semana voy a Ecuador, a Guayaquil. Y la siguiente semana voy a Cartagena, en Colombia. Entonces, también se trata de difundir la música mexicana fuera de México. Estamos en un mes patrio. ¿Qué hiciste de actividades estos días del grito y demás? Estudiar para mi examen de doctorado. ¿Cuántas horas estás estudiando? Bueno, ¿es teoría y práctica el examen? Sí, la teoría pasó el miércoles, que fue la defensa de tesis, y la parte práctica del examen es este martes a la una de la tarde. Es donde voy a tocar con una orquesta, voy a tocar dos obras para flauta y orquesta. Y bueno, pues, están invitados todos ahí en la Facultad de Música, que está en Coyoacán. Oye, ¿y cómo se prepara un flautista en su vida cotidiana? O sea, ¿qué tipo de cosas, por ejemplo, no comes? A ver, cuéntanos tus rutinas de salud, de alimentación y todo eso, porque no creo que tú lleves una vida de acá la cajetilla de cigarros. Yo no creo que pueda ser como cualquiera, ¿verdad? Bueno, hay músicos que tocan instrumentos de aliento que sí fuman, pero yo personalmente no fumo. Digo, duermo bien, no como en exceso, o sea, eso es importante. Por ejemplo, cuando voy a tener un concierto, no como mariscos, porque son muy riesgosos. Pues sí, te puedes intoxicar o dolores de estómago, todo eso. Este, no cargo cosas pesadas, porque eso afecta a la agilidad de los dedos. ¿Qué ejercicios haces tú, por ejemplo, cuando no estás tocando la flauta? Ninguno. Con los dedos. No, con los dedos ninguno, ninguno, o sea, es directamente al instrumento. O sea, yo ejercito mis dedos cuando estoy con el instrumento. O sea, no lavas ni los platos de tu casa. No, sí, 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 tampoco sé. No, bueno, es importante conocer la vida de un flautista, pero desde adentro y desde afuera, ¿no? De hecho, cuando estoy lavando los platos es cuando pienso mucho, empiezo a planear muchas cosas. Ajá. Entonces. Pero no matar, ¿verdad? Porque Agatha Christie decía que sus peores crímenes para escribir se le ocurrían lavando platos. ¿Sí has leído eso? Sí, sí, escuché alguna vez esa anécdota. O sea, yo lo que hago es planear mis estrategias para el futuro, ¿no? Que, este, a quién voy a ver, a quién no he visto hace tiempo y que pueda hacerle una propuesta. En fin, este, voy planeándolo poco a poco. Y afortunadamente siempre empiezo los años diciendo, hijo, no tengo nada confirmado. Y de repente empiezan a confirmarse muchas cosas y de repente ya tengo la agenda llena. Entonces, este, en ese sentido me ha ido bastante. O sea, que sí se puede vivir de flautista. Sí. Bueno, tú sí. De músico, sí. Porque ya has invertido bastante, bueno, no podría decir años. Sí. Experiencia que no necesariamente tiene que ver con los años. Sí, así es, pero, digo, todos mis colegas, este, que se dedican a diferentes géneros también viven bien, ¿no? ¡Qué bueno! Como siempre les he dicho, yo me he encontrado, este, taxistas que, este, que son administradores, contadores, este. Fíjate que sí, periodistas. Periodistas. Pero nunca me he encontrado un músico manejando un taxi. Y no es que sea denigrante, sino que simplemente, o sea, los músicos sí tenemos mucho trabajo, siempre y cuando tengamos la habilidad de la flexibilidad, ¿no? De la versatilidad en los géneros, ¿no? Claro. Poder tocar en una boda, poder tocar en una orquesta, poder tocar en una fiesta. ¿Hay algo que tú digas, no lo hago? ¿Como qué tipo de cosas no haces? ¿O no aceptas? Lo que ya no hago es tocar en orquesta, como parte de la orquesta, porque ya eso, digamos, tenemos, hay muchos jóvenes que necesitan trabajo y que, este, yo creo que hay que, es bueno dejarles el trabajo. ¿Tú les das chance a los demás de que vayan? Pues, no, propiamente chance, porque yo no pertenezco a ninguna orquesta. Pero cuando me han ofrecido tocar en orquesta, hace muchos años todavía me ofrecían, me invitaban, llegó un momento en el cual, me acuerdo, un jefe de personal se, se enojó conmigo porque le dije, mira, a mí, invítame cuando quieras que toque como solista, invítame, pero cuando quieras un músico de orquesta, te voy a dar una lista de cinco flautistas. Ah, mira, qué amable. Jóvenes, muy buenos, que no tienen trabajo y que seguramente lo van a hacer muy bien. Qué generoso, la verdad. Entonces, sí, pero se enojó conmigo y ya no me invitó nunca. ¿Cómo que se enojó? Ah, porque te quería a ti. Sí, pero él, pues yo, yo sí le expliqué que tenía que, este, pues tenía que entender que había gente que necesitaba trabajo, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿cómo ves tú los planes de estudio? Si es que ya los revisaste de primaria, secundaria, cuando uno tiene contacto por primera vez con la flauta, la flauta dulce, que, bueno, en lo personal, a mí no me agrada. Pero, ¿tú qué piensas de todo ese plan? Porque es realmente el único instrumento con el que los chicos tienen contacto en las escuelas públicas, digamos. Sí, bueno, yo alguna vez platiqué con una persona que estaba vinculada a un partido político, no voy a decir cuál, pero yo les decía que en realidad las clases deberían ser de apreciación musical a nivel básico, no de instrumento, porque es un engaño, o sea, un instrumento necesita mucho tiempo para poder obtener un resultado de buen nivel. Entonces, creo que lo importante debería ser que los planes de estudio contemplaran la materia de apreciación musical, ¿sí? Aprender a distinguir los instrumentos musicales, los diferentes géneros, valorar los diferentes géneros. Oye, algo así como Escuela de Rock, ¿te gusta esa película? Me imagino que sí. ¿Sí la has visto? Sí, vi una parte, no la vi toda, pero la parte que vi me gustó mucho, es muy buena. Es que sí, es muy buena que los chicos se involucren justamente en lo que tú dices, en diferentes géneros, los grupos, quiénes son los más representativos. Y me imagino, bueno, que tú estás representando a México de muchas maneras. Sí. Y porque tu categoría, y aparte que le vamos a sumar el doctorado, digo, ¡bravísimo! ¡Bravísimo! Al maestro Villanueva. Sí, pero alguien me preguntó alguna vez que qué opinaba yo del reggaetón, y yo le decía, pues el reggaetón es una música básica. A lo mejor pensaba que yo iba a decir que era mala música, le dije, no, o sea, una cosa es las letras, pero si le quitamos la letra al reggaetón, tenemos una música básica, ¿sí? No es que sea buena o mala, es que es básica. Los elementos del reggaetón son básicos desde el punto de vista estrictamente musical. Hay músicas más elaboradas que el reggaetón, pero el problema del reggaetón son las letras, que son muy ofensivas para mucha gente, misóginas, etcétera. Ya estamos cayendo muy bajo, de verdad, ya estamos cayendo muy bajo. Yo respeto que cada quien escuche lo que sea, pero escuchen mejor al maestro Miguel Ángel Villanueva. Oye, ¿y vas a ir, por ejemplo, al Corona Capital? ¿Vas a ir a ver a Depeche Mode o no? Pues no, es que es muy caro todo eso. Eso es muy caro, 35 mil pesos en el boleto para tres días. La música clásica es elitista, dicen, la Sinfónica Nacional, 100 pesos, la UFUNAM, 100 pesos, el boleto. Mira, y luego la gente no va. Y la gente, bueno, afortunadamente sí va, pero no va tanto como para estos conciertos que cuestan de a 3 mil, 5 mil pesos. O salen como, yo he visto en compañías de teatro de Coyoacán que salen por la gente para que se metan. Oye, ¿no quieres venir a ver la obra de teatro? Así, haciendo labor y allá, ¿qué tal? En el Foro Sol a reventar, a reventar los tres días. A veces están, el Foro Sol, está el Palacio de los Deportes. Están llenos, están llenos. Bueno, bueno, qué bueno que estén llenos porque es un negocio y siempre les vamos a desear que tengan mucho éxito. Vea nuestro Luis Miguel con 65 fechas. Pues sí, pero esa es justamente la cuestión del impacto en la educación musical. Si la gente supiera apreciar la elaboración de la música, a lo mejor cambiaba sus gustos musicales. ¿Qué agregarías tú como materia en las escuelas? ¿Qué agregarías? Bueno, apreciación musical. Apreciación musical. Pero, ¿qué otros instrumentos tendrían que tocar los chicos? No, bueno, yo creo que sería el coro. Lo importante es la actividad coral. Con la actividad coral es más que suficiente. No tienen que comprar ningún instrumento ni nada. Simplemente cantar. Y la actividad coral es muy importante para los niños. Y además para estimularlos, ¿verdad? Para todo. Hay niños que también están como muy apagados. Sí. Porque estar escuchando, fíjate, estar escuchando a la misma maestra todo el día, desde que llegan hasta que se van. Y si la maestra no es precisamente la más hábil para conectarse con los chicos, está complicado. Está complicado también para la maestra. Para la maestra. Porque hay que ver el otro lado también. Digo, yo soy maestro. No, es que sí. Yo pensé como alumna. Me remití a mi época de alumna. Sí, pero los maestros también, bueno, están expuestos a un trabajo muy, muy fuerte. Sí, cómo no. Claro que sí. Por supuesto. Pues, te agradezco mucho que hayas venido, Miguel Ángel Villanueva. Mucho éxito en tu examen profesional. Y te esperamos ya que termine el examen profesional de doctorado y que regreses de Ecuador para que vengas y nos platiques. Bueno, con mucho gusto. Estamos escuchando al maestro Miguel Ángel Villanueva. Pues, muchas gracias. Gracias. Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, como de fresca brisa, de tierra morena. Miro en las esfigas dorados sus trigales, como en las que se mecen muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La virgen del cerrito que alivia nuestros males, los da sus bendiciones, milagros y bondades. Con penos mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, te bronce tu corazón. No estamos son los garochos cantados con emoción. Continuamos amigos en ¿Qué pasa? Estamos escuchando a Luis Miguel, que Luis Miguel anda por allá por Las Vegas dando conciertos. Oye, qué padrísimo tener un representante como Luis Miguel. Que lleve a Estados Unidos nuestra música y además llena conciertos. Yo estuve en Argentina, en Chile, ahora en Estados Unidos. Va a venir a México. Digo, pues digo que no venga a México, ¿verdad? Va a estar en la arena Ciudad de México. ¿Y tú qué tal? ¿Te gusta Luis Miguel o no te gusta Luis? Sí, me encanta. Pues dime a quién no le gusta Luis Miguel. Yo quisiera saber. Conozco a quien no le gusta Luis Miguel, pero me voy a quedar calladita. Así, no. Pues ahora sí que en gusto se rompen géneros. Yo a Luis Miguel, desde que estaba el chavito, bueno, yo le llevo un poquito de años, pues yo lo oigo. Pero todo México lo ha escuchado. Claro. Pero es bonito porque todavía estamos comiendo pozole o no. Sí, ahorita con estas fiestas todavía está tremendo. O no, Abby. Estamos todavía comiendo. Porque los mexicanos hacemos pozole. Digo, hacemos, yo no, ¿verdad? Me incluyo, pero. Mi hermana que le mando muchos saludos hace un pozole buenísimo, mi sobrino también. Unas ollas de este tamaño, las ollas más grandes que nos encontramos por pozole. Porque va toda la familia y al otro día, vénganse al recalentado. A ver, pues somos el país del recalentado, ¿a poco no? Sí, de pura fiesta todavía. Nos te encanta la pachanga. O sea, le estaba contando yo a una persona que quiero mucho que vive en Estados Unidos. Le estaba platicando que en México se hace fiesta cuando las personas se mueren. Y no daba crédito que hubiera fiesta en algunas regiones. Le estaba explicando yo que en algunas regiones se hace fiesta cuando las personas se mueren. Y no, 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 no daba crédito. Y yo le dije, mira, nosotros hacemos fiesta por todo, por todo. Es más, en un funeral, de pronto se nos olvida que alguien se murió. Y como estamos encontrándonos con personas que no habíamos visto a veces en años, de pronto eso se convierte en un lululululu, ¿a poco no? Estamos wiri, 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 wiri. Respetamos la muerte, pero hasta cierto punto ya ves cómo somos un país que la muerte, bueno, para nosotros la muerte también es fiesta, el día de muertos y todo. Pero bueno, eso otras culturas no las entienden. Amiguita, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. Muy bien, feliz, feliz de estar aquí contigo, con toda tu audiencia. Pues otra vez acompañándote con un tema muy interesante, me agrada. Y sobre todo porque tenemos un taller que queremos decirles a tu público, a tu audiencia, que creo que está muy interesante. Bueno, ya lo estaremos mencionando más adelante, pero feliz, feliz de estar aquí. Pues muchas gracias, amiguita. Y ya viene tu cumpleaños. Vamos a decirle al público que a finales de septiembre, el 26, es tu cumpleaños. Vamos, entonces pues yo quiero felicitarte por adelantado, porque lo más probable es que no vayas a venir ese día, ¿verdad? Bueno, es martes, pero este. Pero te vas a ir, esconde nada. Sí, el 30, el 30. Ah, qué padre. Gracias, amiguita. Qué padre, pues muchas felicidades y yo te deseo que sea el inicio de un gran ciclo y que sigas teniendo tantas bendiciones con tu familia, con tu esposo, con tu hijita, con tu mami. Le mandamos muchos saludos a tu mami. Hoy no la veo aquí conectada, le voy a reclamar, pero ella siempre nos sigue. Siempre está conectada. Tu mami y también mi mamá, que nuestras mamás son muy solidarias. A ver, platícanos del tema que nos ocupa, niños con problemas de aprendizaje, ¿es así? Sí, bueno, este, estamos hablando que un niño con problemas de aprendizaje podría ser con, hay varias razones que pueden haber, ¿no? Por la parte de déficit de atención, cuando no se concentra, cuando sus lapsos de atención son muy cortos, cuando no concreta trabajos, cuando tiene problemas aún en el proceso de la lectoescritura también, ¿no? Estamos hablando que un niño que tiene, obviamente hay un nivel de edad, ¿no? Si vemos que no corresponde a su edad o se encuentra desfasado, es importante apoyarlos, porque yo he visto, bueno, por ejemplo, yo estoy en el medio superior, también he visto, y vienen con un rezago académico tremendo, ¿no? Que si no se trabajaron desde, desde el chiquitos, pues obviamente van a ir avanzando, que bueno, terminan, este, la escuela, pero obviamente van con un rezago que les afecta emocionalmente. ¿Por qué? Porque obviamente un niño con problemas de aprendizaje, pues le empieza a tener inseguridad, miedo, ya no quiere participar, se empieza a ensimismar. Entonces, por eso es muy importante detectarlo. ¿Qué podemos detectar? Primeramente es cómo está su atención. Como maestros, pues somos los primeros que nos damos cuenta. Obviamente el papá también lo percibe, este, pero si la escuela no está comentando nada, nosotros como papás nos debemos estar, ahora sí, como un foco rojo, si nuestro hijo omite letras, sustituye letras, amplía o escribe más letras de lo que debe de ser. Entonces, tenemos que ver eso, porque si no, estamos hablando de que, pues no van a comprender dicha lectura, les va a costar trabajo concretar ciertos ejercicios. Entonces, todas esas actividades tenemos que nosotros percibirlo. Si nosotros como docentes nos damos cuenta, podemos atenderlos. Hay escuelas que tienen apoyo, por ejemplo, las escuelas públicas tienen UDEI, que es en donde están psicólogos y terapeutas que canalizan a los niños que tienen ciertas debilidades, pero también las escuelas particulares, pues tienen apoyo o coordinación de psicología, en donde también nos pueden apoyar y canalizarlos, porque si nosotros los canalizamos a una temprana edad, pues podemos evitar muchísimas situaciones, ¿no? Y hablábamos que, bueno, hemos visto hasta cómo tienen ahorita fallas de ortografía, el ayudarlos también a la parte de motivarlos en la lectura, porque yo creo que esa parte también se ha ido perdiendo. Entonces… Bueno, la ortografía es casi, casi ya está en el olvido. Son poquitos, las poquitas personas que se preocupan por la ortografía. Pero, bueno, me imagino que hay un rango de edades en donde los niños deben de saber escribir, leer, y si no lo han hecho a determinada edad, por ejemplo, cuando están en la primaria, en primer grado de primaria, que tienen seis años, los niños ya deben de saber leer y escribir. Es así, así. Deben de llegar ya con esa preparación, que para eso es la preprimaria, y el kinder, que tiene algunas actividades, muchos, bueno, yo me he dado cuenta que en el kinder les enseñan las letras, empiezan a juntar, pues, poco a poco las sílabas, que es así como va uno aprendiendo a escribir y a leer. Estamos hablando… Perdón que te interrumpa aquí, pero creo que es muy importante comentar, cada niño es diferente y tiene diferente su etapa de desarrollo, pero a la edad de seis años ya se empieza a consolidar la lectoescritura. Ya a esa edad ya deberían de aprender, quizá no cuando salgan de preescolar, porque, bueno, si van a una escuela particular, pues ya desde ahí, desde los cinco años ya empiezan con el proceso de lectoescritura. Por eso nosotros trabajamos también la parte del lenguaje, porque si inicia con el proceso de lectoescritura y todavía trae desfase en el lenguaje, pues, obviamente, el niño va a leer y escribir como habla. Entonces, por eso es importante, pero ya a partir de la edad de seis años ya hay una consolidación. Ya el niño empieza a leer y escribir, ¿no? ¿Para qué? Para que ya en la parte de los siete años, que ya estamos hablando segundo de primaria aproximadamente, pues ya quizá con una fluidez, pero ya una comprensión, pero ya es diferente. Ya ahí tendríamos que trabajar otros términos, ¿no? Otros temas. Pero yo creo que sí es importante empezar a delimitar. Claro que hay una edad, hay una edad para los niños, aunque cada niño es diferente, tiene diferentes partes de la etapa del desarrollo, pero si nosotros no intervenimos y vemos que este pequeño está desfasado y no le damos la atención, claro que se va a frustrar, va a presentar problemas de aprendizaje. Hoy en día ya pueden reprobar, pero anteriormente que decían, los niños tienen que pasar, ¿no? Y pasaban al siguiente grado, no importaba si tuviera ciertas debilidades. Entonces, tenemos que empezar ahorita a apoyarlos, el que yo los recomiendo a que los canalicen a centros de apoyo, en donde les brinden esa atención, ¿para qué? Para que no les afecte, porque todo esto les afecta emocionalmente. Y lo hemos visto, bueno, ahorita han llegado al consultorio con muchos problemas de inseguridad, baja autoestima, se ensimisman por lo mismo, porque no quieren, pues obviamente ellos se dan cuenta, se dan cuenta que los demás niños o te empiezan a etiquetar o ahorita, ¿no? Ya dicen es que el niño es inquieto y empiezan a decir es que es hiperactivo, o sea, empiezan a utilizar otros términos. Tú como especialista debes de saber identificar cuál es el problema que tiene realmente el niño, ¿no? Y en qué momento un papá debe de cambiar al niño de colegio, porque a veces no es el colegio correcto, porque llevan un nivel muy rápido de, un nivel muy rápido, ¿verdad?, de aprendizaje, y hay niños que definitivamente requieren otro ritmo. Eso es muy importante saberlo y reconocerlo a tiempo, porque si no los papás lo que hacen es obligar al niño a que vaya al mismo ritmo de los demás y también eso le va a generar mayor frustración. Así es. Así es que es muy importante que los niños, bueno, los papás estén muy al pendiente y que los lleven contigo. ¿A dónde pueden ir contigo para que, para que los apoyes a los papás? Claro que sí, este, bueno, les comparto mi número telefónico, es el 55-1850-5036, este, me pueden llamar, este, y bueno, con gusto ya les puedo, este, orientar y también, este, pues, bueno, empezar a trabajar con sus pequeños y también con el trabajo, es un trabajo en conjunto, tanto con ustedes como papás, pero también con la escuela, porque es multidisciplinario, es, este, trabajar en equipo. Estamos escuchando a la licenciada América Yvette Tostado, porque me preguntan quién es la dama, y yo, bueno, es América, nuestra colaboradora de todos los domingos, y estamos hablando del tema de niños con problemas de aprendizaje. Es muy importante este programa que va dirigido a la familia, que, bueno, estamos empezando un ciclo escolar, que pongan especial atención en cómo se están desenvolviendo los chicos en la escuela, y qué tal está también su letra. Es muy importante lo de la letra. Después vamos a comentar el tema de la letra, y les queremos decir que tenemos en puerta una serie de talleres que vamos a impartir a América y yo, los vamos a impartir vía Zoom y también presencial, ya les diremos el lugar, justamente es una serie de talleres de apoyo para los padres de familia y también para las personas, para que puedan mejorar su redacción, su manera de comunicarse por escrito, y tenemos otros talleres que tienen que ver con la parte emocional, del desarrollo emocional, que es muy importante cuando tenemos o sentimos que una baja autoestima, sobre todo, cómo poder recuperar nuestra autoestima, qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a trabajar. Nos estamos despidiendo del programa, mi querida Abby, Amé, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir y dejar tus ocupaciones para estar todos los domingos aquí en ¿Qué pasa? Próximamente vamos a cumplir un año al aire, así como lo oyen el 2 de octubre, ya estamos casi por cumplir un año. Qué bonito, ¿verdad? Qué rápido se fue este año. Y bueno, pues la vida se va así, rapidísima, y tenemos que aprovecharla. Me despido del público. Gracias, Abby, gracias, Lalo, gracias al personal de Promo Estéreo, a todos nuestros amigos que nos escucharon por las plataformas, síganos buscando en YouTube, en Spotify, ahí van a encontrar ¿Qué pasa? Que Dios los bendiga y gracias, gracias, gracias. Gracias. Los esperamos el próximo domingo en una emisión más de ¿Qué pasa? con la periodista Moni Valencia. Gracias por su atención. Saludos, queridos amigos. Gracias. Gracias por ver el video.